Amigos el día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta son unas galletas con harina de coco para que vean que también tengo con harina de coco y no nada más con harina de almendras ya sé que la harina de coco es más económica así que me animé a hacerla vamos a estar utilizando media taza de mantequilla de cacahuate mantequilla de maní dos huevos a temperatura ambiente un cuarto de taza de eritritol una cucharadita de extracto de vainilla cuatro cucharadas de harina de coco un cuarto de chispas de chocolate a mí no hay ningún problema mostrarles las marcas que yo utilizo así que miren esta es la harina de coco que yo utilizo es orgánica el eritritol que estoy utilizando es esta marca es granular mantequilla de cacahuate orgánica cacahuate ya sea puro cacahuate o con sal que no tenga azúcar añadida ni aceites añadidos que no tenga ningún aceite solamente los cacahuates y aquí dice que tiene sal de mar es todo las chispas de chocolate que estoy utilizando son estas puedes utilizar de la marca lilis yo conseguí estas que se me hace súper bien están endulzadas con eritritol eritritol y stevia tiene bien poquitos carbohidratos la mantequilla de cacahuate la media taza aquí si mezclen muy bien pueden hacerlo con un batidor de globo no lo acerque y pues ya ya estoy aquí las chispas de chocolate y la harina de coco esto ya es por último a veces les va a hacer que es poquita harina de coco porque la harina de coco absorbe mucho líquido lo que pueden hacer también es hacer doble cantidad esto es aproximadamente como para 8 a 10 galletas no se asusten si les queda una pastita muy pegajosa esta mezcla si es pegajosita ahorita nos vamos a poner poquito aceite en aerosol para hacer las bolitas o si tienes de las cucharas que son para hacer galletas agárrala para hacer las bolitas vamos a utilizar aceite en aerosol nos vamos a poner en las manos para que todas las galletas le salgan igual pueden agarrar una cuchara y más o menos así una cuchara sopera y van haciendo las galletas algo así y pueden ir haciéndole como la formita algo así tiene que quedar quiero que vean de abajo como está la galleta miren qué deliciosas de verdad que estoy encantada con las galletas estoy súper súper encantadísima y están de un muy buen tamaño miren y salen 11 te pueden salir 12 dependiendo el tamaño que las hagas yo las hice de un tamaño normal ni muy grande ni muy chico quedan suavecitas así con 15 minutos y quedan buenísimas buenísimas si quieren hacer como el doble pues no le ponen pues obviamente el doble de los ingredientes si quieren hacer más galletas con un cafecito va a saber delicioso espero que les haya gustado la receta y que la pongan en práctica me dicen qué tal les pareció no olviden en etiquetarme en instagram de las recetas que hagan a mí me da mucho gusto verlas y pues les mando un fuerte abrazo besitos nos vemos en la próxima receta y 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